chica necesita algo no es que me tengo que medir muchos bikinis porque necesito muchos bikinis ok y de qué color le gustaría me gustaría negro, con flores, necesito muchos la verdad, es para un evento pues denme un momentito por favor a lo que yo termino aquí super forward y 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 no puede ser pero era ella es la misma ropa y y y deténgase donde está mi dinero de qué habla señor cree que no me di cuenta de que me había robado pero qué pasa aquí ella me robó mi dinero pero como así si se escapó con mi dinero bueno señora permítame revisarla para para así no tener inconveniente ese señor está loca ninguna loca tú ni siquiera barriga tenía cuando fuiste a mi tienda como que no hay dinero es en serio dónde está esta loca señor yo tengo 6 meses no estoy ninguna equivocada mira mira ese tatuaje ve tú lo tenías y las uñas pero cálmense ustedes tienen otra prueba no no la tengo pero sé que es ella no tiene nada en su bolso pero sé que es ella donde yo la vi y la prueba no la tengo pero sé que es ella ella está mintiendo pero sin prueba no se puede hacer nada le está culpando de algo que no ha hecho no tiene nada no tiene prueba no te preocupes que esa me la vas a pagar pero mira menos mal que tú me diste ese dinero porque tú te imaginas el problema que hubiéramos tenido ay dios mío fue idea buena idea la de la panza claro que sí vámonos ven ay pero lo de la barriga funcionó la barriga va cayó pero mira la chica ya hola hola buenas tardes qué deseas cómo estás bien y qué pasó con tu puesto de bikinis imagínate pasó un pequeño percáncer fui a comprar unos cuantos bikinis pero cómo sabes que tengo una tienda de bikinis ah yo la había visto ya en el location en instagram oh wow qué bueno sí y qué te pasó eh de hecho me pasó un pequeño percáncer en una tienda que fui hola buenas tardes chica buenas yo vine a comprar todos los bikinis xl yo creo que ni por una pierna te sirven los bikinis que hay aquí no porque no es para mí es que voy a emprender mi propio negocio y vine aquí como es la mejor tienda a comprar los bikinis pero yo creo que con esa facha y como tú te ves tú no tú no vende ni un bikini pero como así tú no te estás viendo sí pero vuelvo y le reitero que no es para mí es que voy a emprender mi propio negocio y usted tiene una tienda o algo así que yo pueda ver sí mire de hecho aquí está la puede encontrar como bikinis qué bien pues mira lo que vamos a hacer ya que tú tienes tanto empeño ya que tú tienes tanto empeño en comprarme sí de hecho usted puede hablar con su proveedor sí yo voy a hablar con él pero yo necesito algo que usted me dé el dinero y después yo le aviso si yo puedo entregarle los bikinis ok pues entonces ya usted está en mi página yo tengo todo el dinero de los bikinis ok pues entreguemelo yo voy a comprar en usted porque es lo único que tengo y quiero emprender mi negocio la verdad estoy muy feliz porque ya voy a comenzar mi negocio de bikinis ok aquí está todo el dinero ok pues yo la llamaré ok ok gracias ok si ella supiera que todo este dinero será mío ay dios mío qué bruto yo estaba ahí cuando cuando pasó todo yo vi todo sí de hecho cuando volví ella me trató como si yo hubiese sido una ladrona donde ella tenía lo que me pertenecía a mí por eso vinimos a entregarte tu dinero porque fue muy injusto lo que ella te hizo ay dios mío no tengo palabras dios no saben cuánto yo he sufrido por eso porque imagínate ahorré tanto para poder poner mi propia tienda pero de verdad gracias no tengo como agradecerlo bueno de hecho si mira ustedes se pueden llevar todo esto qué pasa no eso véndelo para que puedas tener más ahorro para que puedas cumplir tus sueños sí chicas de verdad gracias gracias hice algo indebido pero no tengo como pagárselo dios mío no sabe cuánto me han ayudado con esto gracias chicas ya pondré mi propio negocio